Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Este es el vídeo que hoy os había prometido en distintas redes sociales sobre la explicación de qué ocurrió con el impuesto sobre actos jurídicos documentales. Antes de nada, ¿qué son estos impuestos? Siempre que hay una transacción en la que aparece un notario, entre un crédito hipotecario y este tipo, entre un grupo de ciudadanos y un banco, se genera porque el banco cede dinero a los clientes, se crea automáticamente este impuesto sobre actos jurídicos y documentales. Bien a ser, en algunos no hay algo raro que en el Estado español no sea un impuesto homogéneo. Por ejemplo, en el País Vasco anda por el 0,5% del total del crédito hipotecario y en otras comunidades como Andalucía y Aragón, pues anda en torno al 1% de ese total. ¿No? Bueno, ¿esto por qué? Porque siempre que hay una transacción, imaginaos cuando hay una venta de algo, nos clave en el IVA o cuando nosotros vendemos algo, tenemos que clavar el IVA del 21% porque el fisco, de alguna manera, se tiene que enriquecer o tiene que aplicar unos impuestos para luego poder, dentro de la política fiscal correspondiente, hacer distribución en cualquier tipo de ayudas, fastos sociales, en lo que va dentro de los presupuestos generales del Estado. Esta, digamos, y es la filosofía desde la teoría económica o teoría fiscal. Mi opinión, intentaré que no sea muy evidente, pero bueno, yo estoy tratándolo desde el punto de vista de lo que llega a teoría económica. Entonces, ¿qué ocurría? Que los bancos incrementaban este 0,5% o 1,5% el total de la hipoteca y no era que los ciudadanos pagasen directamente a las instituciones fiscales. Vamos a coger otro color, este por ejemplo verde. Entonces, los ciudadanos, el montante iba al banco y el banco luego lo llevaba a la institución fiscal. ¿Qué ocurre? Que ahora entra en danza, bueno, ya entró desde febrero el Tribunal Supremo. En febrero había dicho que este impuesto que aparece aquí entre interrogantes, os digo luego por qué, supongo que ya lo sabréis, era, bueno, pues, digamos, de obligado cumplimiento por parte de los deudores, de la persona que, digamos, iba al banco a pedir un préstamo, o una hipoteca, pero, bueno, a raíz de movilizaciones sociales, entre ellas el alcalde del Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, que tenía ahí un grupo de ciudadanos que, bueno, que ganaron por lo menos en el caso propuesto de ellos, se consiguió que los bancos fuesen, en este caso, no los que devolvían el dinero a las personas, sino que eran los bancos los encargados de comerse este impuesto y llevarlo directamente a instituciones fiscales. ¿Qué ocurre? Que como este contrato hipotecario ya ha ocurrido, ¿el dinero dónde está? El dinero está en las instituciones fiscales. Entonces, ¿quién tiene que devolver el dinero? Vamos a hacer la jugada ahora en color rosa. ¿Qué pasa? Que las instituciones fiscales tienen que devolver este dinero a los ciudadanos, instituciones fiscales autonómicas, ¿eh? Instituciones fiscales autonómicas. Son los que tienen que devolver el dinero a los ciudadanos. Y claro, ellos no se van a quedar sin esta pasta que son parte de los impuestos para los presupuestos generales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que son los bancos los que tendrían que hacer el depósito del montante, este que aparece aquí, en las respectivas arcas de los instituciones fiscales correspondientes. Hoy, a mediodía, esto que se había fallado ayer en el Supremo, se para. Ayer los bancos tuvieron caídas, algunos de un 6 o 7%, por este mazazo. Y hoy se vuelve todo atrás, se para, y no se sabe qué va a ocurrir, ¿no? Bueno, ya os digo, la situación es la que tenemos ahora. Hoy les bolses, ayer cayeron mucho, hoy, bueno, subieron un poco, pero la gran caída de ayer del torno al 1,50 del IBEX se debió a que, como os digo, algunos bancos llegaron a perder bastantes miles de millones en esta jugada, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues independientemente de, sea los bancos o sea los ciudadanos los que tienen que hacerse cargo de este impuesto, no vamos a ser bobos, y vamos a saber que siempre, independientemente de quién se lo coma, el que se lo va a comer al final va a ser el ciudadano, porque los bancos son intermediarios financieros, no son ONGs, y van a siempre, siempre que tengan cualquier tipo de impuesto, pues evidentemente no se lo van a comer, se lo van a pasar a los ciudadanos. Esta ya la situación, desde un punto de vista aséptico, independientemente de lo que yo pueda opinar, que me reservo mi opinión, claro está, lo que se me parece un poquitín, bueno, pues, raro, raro, o bueno, no sé hasta qué punto, justificable, injustificable, y que, bueno, pues que estemos sacando jurisprudencias, en un momento, parándolo otra vez, hoy cuando, el propio gobierno no sabía nada, y en la rueda de la prensa, de los viernes, los periodistas preguntaron a la ministra portavoz, y creo que era la economía, quedaron con una cara, como esta que estoy poniendo yo ahora, porque no sabían nada, bueno, hasta este momento, es lo que se puede saber, hoy, viernes 19 de octubre, como siempre, gracias por vuestra presencia en este canal, sabéis que se edita bajo licencia Creative Commons, hay un, un, un vídeo, que, os prometo, que, hablaremos, de lo que significa Creative Commons, para que todo el mundo, sepa, y no esté perdido, sobre lo que significa, podéis, como siempre, utilizar el vídeo donde queráis, muchas gracias, un abrazo, y hasta otra clase.